Empieza a salir sangre y ya le pasas al pediatra, cortas del cordón y sigue saliendo sangre, sigue saliendo sangre, sigue saliendo sangre Lo que no te contaron de medicina ¡Wow! Y estamos acá en la ilustre, por no decir, ilustrísima Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, acá en la ciudad de Quito Y estamos aquí con el objetivo de conversar con los estudiantes con aquellos que realmente se queman las pestañas estudiando día y noche para llegar a ser médicos de la patria No me acuerdo, pero saqué más de 950 Saqué 968 ¿Y con ese puntaje te fue muy fácil aplicar acá a la facultad? Sí, porque aparte entré al grupo de alto rendimiento entonces Juan fue del grupo de alto rendimiento No recuerdo bien, pero fue algo así como 950 o un poquito más 951 puntos Excelente, es como que el puntaje base para ingresar acá a la facultad, ¿no? Más o menos, de 950 para arriba es como que lo que necesitan ¿Qué puntaje alcanzaste en el ser bachillero? 991 ¡Wow! 991 puntos ¡Casi mil! Sí, por tres preguntas Casi mil, por tres preguntas ¿Y esas preguntas de qué dominio fueron? Una fue matemático Otro fue lengua Y otro abstracto Ah, muy abstracto también Ah, entonces eres bueno para la matemática Se supone Se supone, ok ¿Cuál es el logaritmo en base 3 de 81? ¡Bueno! ¿Cuál es el logaritmo en base 3 de 81? Cuatro Sí, se duerme muy poco, se estudia mucho, no se tiene tiempo realmente para nada, no hay tiempos libres con los libros a la mano, siempre uno está en el ambiente de libros estudiando ¿Farreas? Todo es cuestión de... Todos los viernes dijiste No, todo es cuestión de organización, sí tenemos tiempo para farrear, pero es que a veces uno se sobre responsabiliza y dices no, no, prefiero estudiar que farrear En cuestión de amigos, pasas tanto tiempo en la universidad, de 7 de la mañana a 7 de la noche, que tus amigos están aquí y si sales con amigos son los amigos de la facultad Son los mismos, así sean aburridos, no importa No, no, porque nos comprendemos mucho Bueno, la materia que sí me ha costado estudiar es de embriología Creo que la materia más difícil aquí ha sido de embriología Embriología es como que el miedo aquí en la facultad O sea, todo mundo le tiene miedo a embriología Todos saben Todos, todos, es como que hubo embrio y embrio en segundo semestre es más difícil Y ha habido mucha gente que seguramente por esa materia ha dicho, adiós, me voy Sí, de hecho pensamos que es del filtro, porque es como que ahí se queda mucha, mucha gente O repiten varias veces la misma materia Pero alguien te ha dicho de pronto si pasaste en biología ya eres médico No realmente No, porque a medida que va aumentando el nivel, los niveles vamos también, o sea, aumenta la exigencia Y no creo que embriología sea la más difícil para mi punto de vista O sea, esto se va de largo Claro, es una carrera que dura toda la vida y hay que estudiar siempre Y el reto que vamos a ponerles ahora a nuestros estudiantes es que nos cuenten en 10 segundos exactamente ¿Cuáles son todas las materias que se acuerden que hayan visto acá en la Facultad de Medicina? Vamos a empezar con Eduardo 10 segundos, Eduardo, para decir todas las materias que has estudiado Bueno, lo que me acuerdo Anatomía, histología, embriología, humanidades médicas, genética, parasitología, bioquímica ¿No me acuerdo? Fisiología Anatomía, embriología, histología, parásito, bioquímica, humanidades médicas Anatomía, histología, embriología, humanidades médicas, fisiología, bioquímica, microbiología Fisiología 2, bioquímica 2, biología, molécula y genética ¡Listo! Muy bien Y estamos acá con una chica que ya está en un nivel avanzado En noveno semestre, ya prácticamente para salir de doctora Tenemos a veces materias full difíciles Momentos de nuestra vida que nos pone a debatir en que si es que queremos o no esto Pero yo creo que la pasión, el sentimiento La vocación que uno tiene hasta esta carrera tan hermosa como es medicina Es la que te impulsa a seguir adelante, a no decaerte ¿Cuáles son cinco años de carrera de semestre? Un año de internado y un año de rural Pero yo quiero hacer una especialización, si es que Dios me permite, en otro país o en este mismo En cirugía, me gusta mucho cirugía Perfecto, ¿vas a vestir así? Sí, casi así, todos los días Las personas que están estudiando medicina no duermen, ¿eso es cierto? Sí, no, no dormimos, pero el semestre me ha sacado el aire de sexto Sexto semestre, ¿cuántas horas dormías en sexto semestre, te acuerdas? A veces dormía dos días A la semana ¡Qué denso! Yo no estaría vivo, yo no estaría vivo ¿Qué nivel estás, Marlon? Ahorita estoy en noveno semestre ¿Cuál ha sido la materia más difícil que has tenido que atravesar hasta noveno? La verdad, la materia más difícil es patología, que la ves en quinto semestre Porque ya empiezas a ver cosas de enfermedades Ya no es lo normal que ves en los primeros semestres Y no es ya lo patológico, las enfermedades Entonces, eso se me hizo bien difícil a mí La guardia es cuando tú entras a las ocho de la mañana y sales a las ocho del siguiente día O también hay guardias de doce horas que entras a las ocho de la noche y sales a las ocho de la mañana Eso en general es una guardia Y todo lo que está en el servicio está a cargo de ti durante ese tiempo Cuando ya empezamos a ver ginecología y empezamos a ver partos y cesáreas y todo ese tipo de cosas Entonces tú estás preparado para recibir a un niño, supongamos Entonces ya nos lanzan a recibir un parto Y tú como empiezas a leer y es muy diferente ya cuando estás en la práctica Tú ya estás en la sala de partos y recibes un niño todo baboso que se te empieza a caer Y empieza a salir sangre y ya le pasas al pediatra, cortas del cordón Y sigue saliendo sangre y sigue saliendo sangre Y ya le ponen el manejo activo del parto que se llama para que el útero se contrae Y sigue saliendo sangre y entonces es como que tú te empiezas a desesperar Y empiezas a entrar en angustia Entonces son cosas que tú tienes que empezar a superar Pero todo es siempre con conocimiento y con práctica Eso no le debe faltar un médico Primero a los chicos que están queriendo entrar que estudien mucho para el examen de ingreso Y una vez que entren que se organicen Aquí ya el estudio es tanto que tú tienes que organizar tu tiempo en todo tu día Para que te alcance para estudiar anatomía, embriología y tantas cosas que hay Si es que tú no te organizas vas a empezar a fracasar Y cuando tú ya empieces a pasar los semestres no es que las cosas se van haciendo más fácil De hecho las cosas se van haciendo más complicadas Pero tú ya estás organizado, ya estás acostumbrado al tipo de estudio Y eso chicos, si es que ustedes quieren estudiar medicina Ya cuando vengan acá Métanle muchísimas ganas Que esta es una carrera muy noble Y que es genial Y lo que podemos rescatar de todas estas entrevistas Es que para ser médico necesitas realmente mucha pasión Y vas a entrar a una carrera de muchísima resistencia No puedes venir acá a jugar con el hecho de que solamente quiero ser médico Y después terminas abandonando la carrera Piénsalo mucho antes de tomar esta importantísima decisión ¡Suscríbete al canal!